Trabajando para lo que es esta pandemia y para también los requerimientos y las necesidades de nuestra gente, de nuestra localidad y sobre todo de la parte comercial, industrial también, que bueno, demandan mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte nuestra en esta época que como ya lo habíamos hablado en algún momento, son nuevos mecanismos, nuevas herramientas que tenemos que empezar a aprender para utilizar y bueno, esto de ir brindando flexibilidad en los horarios y de ir comprometiendo a la gente con el cumplimiento de los protocolos y bueno, muchas cosas que la verdad que nosotros no teníamos conocimiento y bueno, fuimos interiorizando, aprendiendo, estudiando y bueno, aplicando nuevos protocolos en la localidad, pero también solicitando nuevos al Comité de Crisis Departamental, ¿no? Que integran, por supuesto. Sí, nosotros integramos al Comité de Crisis Departamental, el cual preside el senador Rubén Pirol y bueno, siempre estamos trabajando con los distintos presidentes de comuna e intendentes donde bueno, de alguna manera siempre estamos planteando la necesidad de cada localidad y la verdad que la presencia que está teniendo hoy este Comité de Crisis con el acompañamiento exhaustivo por parte de los coordinadores de este Comité, la verdad que nos sentimos muy cómodos y bueno, con mucha soltura para poder trabajar, ¿no? Que esto es lo importante para trabajar en estos tiempos tan difíciles. Santiago, la vida comercial de la localidad es prácticamente normal hasta marzo, digamos, hasta previo a lo que era el comienzo de esta pandemia? Mira, lo que fue el comienzo de la pandemia la verdad que nos asustó un poco a todos como se había, el freno que se había puesto de todas las actividades y bueno, rápidamente vimos que nuestra economía de nuestras localidades termina siendo una economía débil que no supera mucho tiempo sin poder estar ejerciendo su trabajo. Y bueno, empezamos a insistir, a trabajar, a pedir los permisos necesarios y bueno, es así que al día de hoy estamos con los comercios habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas de la noche. Y bueno, creemos que ese rango es el que mejor se puede desplazar y movilizar la gente también ojo, esto no es algo que lo decide el Presidente de la Comuna sino que lo decide también el Comité de Crisis de Local que está conformado por la médica directora del Sanco, el comisario de la localidad que es el que controla y el que ordena el tema de los horarios. Y bueno, creo que se trabaja fuertemente en eso, estamos, como te decía, de 7 a 20 y después permitiéndole a las roticerías que trabajen con el delivery hasta las 22 que eso es algo realmente importante porque San Carlos U tenía una vida gastronómica tenía una actividad nocturna desarrollada y bueno, queremos cuidarlos y estar cerca de ellos. ¿Vares y restaurantes hacen servicios de delivery? ¿Todavía para la apertura con público o con comensales en sus mesas es muy lejano? Mirá, nosotros elevamos el pedido con el Comité de Crisis Departamental que el Senador Pirola nos solicita información, hemos elevado la información de todos los bares y restaurantes de la localidad como también de aquellos lugares que tienen venta al público en comidas, que tienen por ahí que extenderse un poco más de horario. Nosotros elevamos el pedido y la posibilidad de habilitar la cantidad de personas que el Gobierno Provincial decida para que puedan concurrir a los comercios. Después de ahí veremos a ver qué determinación toma el Gobierno Provincial y el Gobernador qué nos dice para nosotros poder seguir trabajando y aplicando los criterios de cuidados y de protocolo porque hemos presentado protocolos que hemos diagramado con los mismos propietarios de los bares. Entonces, esa cuestión estamos desarrollándola para siempre estar un pasito adelante del momento y entonces, bueno, decir, no, pero tenemos esto armado, entonces de esa manera uno está cubierto. Bien, por lo pronto no hay respuestas. Por lo pronto estamos aguardando la respuesta, esperando también la conferencia del Presidente de la Nación y después las medidas provinciales que se tomen y luego las conversaremos con el Comité de Crisis Departamental. Santiago, la mayoría de los comerciantes entiende esta política que ustedes tienen que pedir la autorización a la provincia, la provincia tiene que pedir la autorización a la Nación, la Nación evalúa casos, después le responde la provincia, la provincia le responde las comunes. Digo, es como que algunos dicen, es muy tedioso, aquí todavía no tenemos tanta cantidad de casos o no hemos tenido casos, o el que apareció fue hace dos meses, luego, gracias a Dios, no pasó mayores. ¿Por qué no podemos trabajar? ¿Lo comprende el comerciante al que se le cuarta la posibilidad de volver a la normalidad que antes? En primera medida lo comprende, después cuando uno entra a dialogar ahí empieza a ver que realmente hay una necesidad de trabajo. Creo que los comerciantes hoy están pasando una realidad realmente muy dura, la parte gastronómica, creo que no solo de San Carlos Urt, sino también de localidades vecinas, están pasando una realidad muy, muy compleja, que bueno, que hay que estar cerca, hay que estar permanentemente charlando con ellos porque hay que buscar estrategias, buscar alternativas. Nosotros fuimos logrando la apertura de comercios o las distintas habilitaciones con insistencia y con estar siempre preguntando, consultando y proponiendo alternativas a las distintas propuestas. Eso creo que es lo importante de esto y es comprender al comerciante cuando está en esta situación y hay que entender su enojo a veces, muchas veces, porque ellos también quieren colaborar, nosotros tenemos tasas que tenemos que cobrar, si yo no trabajo nosotros nos podemos cobrar. Es una cadena que también tienen proveedores a los que atender y a veces un delivery no cubre, no termina por cubrir la demanda o el costo que tiene tener abierto un local gastronómico. Entonces, creo que es importante hacer una reflexión sobre esto también, no solo a nivel local, sino a nivel provincial, porque bueno, estamos en una etapa donde los casos se están manteniendo estable y bueno, creo que hay que empezar a ver también esa cuestión. Santiago, hablemos de otra cuestión. En los últimos tiempos todos estuvimos trabajando a media máquina, como se dice vulgarmente, porque estamos limitados en días, en horarios, el distanciamiento social es una barrera, los protocolos a veces son complejos de cumplir y cuando se elaboran nos hace que trabajemos no a full como lo veníamos haciendo. Queríamos saber, en base a esto, las nuevas ordenanzas vigentes o que han elaborado precisamente para la recolección de ramas, escombros y demás, ya que evidentemente en esta historia de trabajar a media máquina a veces no contaban con la cantidad de horas que el personal estaba trabajando y debieron ayornarse a estas nuevas temáticas. Sí, la verdad que llevó mucho tiempo, esta pandemia nos modificó mucho, mucho la forma de trabajar, siendo que nosotros también somos una comunidad chica y nuestro personal a veces nos sobran los dedos de una mano para poder desarrollar determinadas tareas. Tenemos un plantel muy reducido, pero bueno, saliendo a cubrir estas necesidades y trabajando junto con el sindicato local, el sindicato que los agrupa a los chicos de Galpón, pudimos concretar un protocolo de trabajo, de esa manera hace una semana que pasamos de trabajar 4 horas por día, 3 días a la semana, estamos pudiendo trabajar 6 horas por día, los 5 días de la semana. Y eso la verdad que, bueno, aplicando los protocolos, aplicando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento que se tiene que tener con el personal, el uso de barbijo, el uso de guante, que se tomen la temperatura ni bien ingresan al galpón comunal, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con el protocolo y con el cuidado del personal que se considera personal de riesgo. Entonces, eso nos llevó también a pensar y a desarrollar nuevas dinámicas en la recolección de residuos, ramas, malezas y escombros. Entonces, bueno, hemos determinado una cantidad, un volumen, que se puede extraer en los días establecidos, que hoy tenemos establecidos los lunes y los viernes, donde se extraen residuos, ramas y malezas. Y bueno, hemos determinado un volumen exclusivo para lo que es el retiro de ramas y malezas, donde, bueno, decimos que es la cantidad de 2 metros cúbicos de volumen, de cantidad de ramas y malezas, que para entenderlo rápidamente, es 2 por 1, por 1 de alto. Entonces, esa cantidad, 2 metros de ancho por 1, es lo que le pedimos siempre al vecino que saque, que es lo que nos permite a nosotros agilizar el trabajo y cumplir con el vecino que está al lado, que también tiene derecho a que le reconectemos la rama sin maleza. ¿Tiene mucho más que espere el día siguiente o al otro día que deba pasar el carrito? Si tiene excedente, que lo saque a la otra semana o que lo saque el día que corresponde, pero se sancionará aquel que supere ese volumen cobrándole la reserción monetaria de una carga adicional. Entonces, creo que es la forma que podemos tener para estar cumpliendo el trabajo con todos los vecinos de la localidad, porque, bueno, tenemos vecinos que por ahí exceden los volúmenes y porque quieren tener su casa limpia rápidamente o quieren sacarse el problema de encima, pero la verdad que tenemos que acudir a estas normativas. Fue tomado en comisión comunal, fue decidido en comisión comunal y, bueno, creo que esto es una medida que estamos también pidiéndole al vecino que colabore porque no es algo que lo queremos imponer, sino que nos obliga a esta pandemia. La última, Santiago. En el medio de toda esta pandemia hay una serie de proyectos y de obras que se fueron como letargando, como durmiendo y queríamos saber si se despiertan rápidamente, si están los recursos para comenzar a ejecutarlas, si tienen que esperar a que pase todo este cimbronazo porque las economías de las arcas de la comuna me imagino que también se ven afectadas. Y pienso en una obra emblemática que la vienen proyectando hace tiempo, que es la Bicicenda, por ejemplo. Sí, la verdad que nosotros estamos esperando salir de esta situación donde podamos tener más horas de trabajo con nuestro personal comunal, que es con el personal que hacemos todos nuestros trabajos. Y, bueno, esperar a ver que un tiempo prudencial, que sean, no sé, 30, 45, 60 días, que podamos empezar a concretar estas obras que se eran tan anheladas que nos queda culminar una etapa de cordón cuneta y también el comienzo de esta obra tan anhelada que es la ciclovía, que, bueno, que estamos trabajando para eso y desarrollando todos los protocolos nuevos para comenzar con estos trabajos y también con los días, ¿no? Porque esto hay que empezar a hablar de, antes de arrancar una obra, hay que empezar a hablar de protocolos hoy. Entonces, creo que son estas nuevas dinámicas que nos pone esta pandemia, que nos enseña nuevas metodologías de trabajo y, bueno, esperar que todo esto se acomode para salir a dar soluciones a esos trabajos, ¿no? ¿Fondos hay para comenzar estas obras? El material estaba adquirido, entonces lo que faltaba era la mano de obra. La verdad que no hemos pasado una de las mejores pandemias, en los mejores meses con el ingreso de los fondos, pero, bueno, siempre acudimos al vecino que colabore con nosotros también porque tenemos que salir a ofrecer los servicios y, bueno, ahí también a seguir con esta construcción de una localidad que siempre vino con proyectos y siempre busca tener nuevos proyectos. Bueno, también con el paso del tiempo iremos largando distintas propuestas y proyectos que tenemos encaminados en conjunto con la parte educativa, la parte de todo lo que es la parte bioclimática que estamos desarrollando en la localidad con energías renovables. Bueno, muchas cosas que van a surgir una vez que esto de alguna manera se vuelva a encaminar. Todos queremos que sea ya, que sea pronto, así que, bueno, esperemos que el gobierno provincial tome las mejores decisiones para que nuestras localidades que tienen tanto empuje y tanto esfuerzo, a veces con su trabajo, puedan hacerlo de la mejor manera.